El espacio del mundo, vámonos, venga Súbele papi, ella es La niña boricua ¿Cómo se te va metiendo? Están dentro de mí Sin tocar las puertas Sin decirme quién es Sin saber mi caso A esa paraleza es gordo Recién llegado de Alabama De parte de mi hija Don Fer ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que se va metiendo? Para mis hijadas las zanáticas de mesas No voy a morir sin amanecer ¿Cómo se llama? No ves que estoy poco Herido en un rostro Y ya pronto noto Otro amor perder Atrevida Atrevida Mujer que como yo Vive perdida Atrevida 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 ¿Cómo se llama? Cielo duro Sin lugar seguro Sin un beso puro Para las niñas sobre Ana Ara Y Ale Y las zanáticas que mañana nos vemos en Rayón ¡Échale! ¿Cómo es que se va metiendo? Están dentro de mí ¿Cómo dice? Sin tocar las puertas Sin decirme quién es Oye, pero que es Para el manito que ya se está durmiendo Súbele Oye Se llama Atrevida Se llama Atrevida Escucha Escucha La letra Oh my God Escucha eso, mira Dromón Dromón, dromón, dromón Dromón ¡Échale, échale, échale! Sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Cualquier cosa que no, que no tenía Sigue, te aguantó la vi Dromón, 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 dromón Dromón Dromón, 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 dromón Oye Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Siendo atrevida Para mi pequeña Jenny Para Kevin Hasta las monas se va Te aguantó la vi Sigue, sigue, sigue Siendo atrevida Para Daniel Hernández Y Eduardo Martínez Sigue, sigue Hoy por hoy Compadres Queriendo mi El sabor Esta mi vida Ahora Todo, todo Por Dios Que andamos Que me quisiera dar Sigue, sigue, sigue Siendo atrevida Siendo atrevida Siendo atrevida Siendo atrevida Dromón, 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 dromón Dromón, 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 dromón Para sonido Yacaré Toda la banda de San Isidro Dromón Dromón, dromón, dromón Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Siendo atrevida Siendo atrevida Para sonido Para sonido Con sentido Sigue, sigue Siendo atrevida Oh my god Para el pinche Chiquilín Siendo atrevida 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 Fue en el que no tenía Si no haya vuelto a la vida Paracanito Junior Sigue Díos que ayer te corría Díos que ayer te evadía Despertaste mi vida Recordando a Javier y los cachongos Que bella suerte la vida La famosísima Naomi Sigue, sigue Siendo atrevida Fue en el que no tenía Si no te ha vuelto a la vida Y sigues, sigues, sigues siendo apremida La que pasa que no, que no tenia Y me ha devuelto la vida Sigue, 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 sigue Sigue, sigue siendo apremida La que pasa que no, que no tenia Y me ha devuelto la vida Atrevida Atrevida Verte como yo, vive perdida Aplauso fuerte Si quieren otro nos vamos a la chingada ya porque ya Ya. La, 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 la La, 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 la...